Sí. Gracias. 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 Claro que sí, mis amigos, ok, bueno, pues ya estamos, hoy después de un rato de ausencia, hoy estamos otra vez en la racona Puebla, hoy sean bienvenidos, hoy sean bienvenidas, claro que sí, hoy vamos a pasar un rato de cotorrea, vamos a pasar ahorita de 5 a 6 de la tarde, gracias, gracias por sintonizarnos, hoy sean bienvenidos, sean bienvenidas a toda la banda del Facebook, que ya se conecta, hoy vamos a rotorrear un rato, manda tus saluditos, claro que sí, hoy, hoy el profe de los sonidos en Puebla, hoy para ti, claro que sí, claro que sí, claro que sí, mis amigos, vámonos ya con la primera, hoy la primera de esta tarde, algo para bailar, algo para gozar, hoy quiero dedicarle esta rolita a toda la gente de Tepec, a todas las chicas sureñas, el barrio 13, hoy las pacíficas 13, hoy vamos, vamos, vamos a bailar con el Temita. Cumbia Hoy vamos, vamos, vamos a bailar, hoy para la Caraca, hoy para la muerte, hay para Kimberly, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cumbia El profe de los sonidos en Puebla ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y escucha que sabor Hoy el tema Hoy el tema para ti Hoy para las uleñas trece Hoy para las pacíficas trece Hoy la curia de los caballitos Hoy para ti ¡Vamos a ver! Hoy para el famoso mosca Hoy para el vuelo de todos los ramones ¡Vamos! ¡Super! Hoy los ramones de Benito Juan Guamanda Hoy presente Hoy para su unido de libertad Hoy del famosísimo Juan Flores ¡Ea! El desaparecido Tú sí te desapareces carnal ¡Ea! Hoy para el pibe Con sabor Y sus dos amores de Andrés y Asilucero Hoy con mucho, mucho, mucho amor ¡Ea! 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 Hoy no es grisa ni nevada Es el patrón anunciando su llegada Hoy con el profe de los sonidos en Puebla ¡Ea! Los sonidos sonidos en Puebla ¡Ea! Hoy para el sonido Ramse ¡Ea! ¡Esa chica! Hoy para la local fan Y la banda de sonido parrancero Hoy sonido la... Sonido Macumba Chimalhuacán Estado de México ¡Ese es Rafa! ¡Ea! ¡Ea! Hoy para toda la gente del Estado de México Hoy es de Barrancona Puebla ¡Ea! Hoy para ti ¡Ea! 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 Anunciando su llegada, destroyer Un saludo para los particeos de la zona norte Joanice Miguel Bomba Cuino, Cometín el Güero Esto es fiego, chica Hoy para mi esposa Estelita Que la amo La gente de Pesala Hoy para los vagos de la 116 Desastre Hoy el profe de los sueños de Puebla Hoy bienvenido y bienvenidas Hoy iniciamos labores Hoy para Lugo Pino, Pochamalo Luis Acá el Héctor de Loma de San Miguel Se va, se va, se va, se va, se va Hasta El profe de los sonidos en Puebla Sonido Prolo Y con el ritmo único Claro que si los amigos continuamos Hoy Fondo Soy Fondo Música Y Maldito Puro Con las trompetitas Claro si mis amigos, bueno, continuamos Continuamos adelante Hoy con más de lo que hemos programado para ustedes Claro que si Hoy saludando ya toda la banda del Facebook Hoy que ya nos sintoniza Gracias, gracias por sintonizarnos Claro que si, bueno, pues hoy vamos a pasar un rato agradable Un rato para ti Hoy el profe de los sueños de Puebla Hoy para ti Hoy la ciudad nos unió Ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si el daño que vas adentro Y quiero saber de ti Quiero saber que si tienes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos me estás de mí Claro que si mis amigos Vamos ya con la siguiente La siguiente de esta tarde Hoy Hoy para bailar Claro que si Vamos, nos vemos con la siguiente Hoy para saludar a toda la banda que ya nos sintoniza Ahí va Voy a guardar en mi Hoy vamos a bailar el tema Hoy mis lágrimas Ahí va Hoy para visto Rubí Bones Querétaro Ahí va Hoy saludo para la organización Cuervos 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 Ombraje San Felipe del Progreso Estado de México Hoy el pobre de los sueños de Puebla Hoy para ti Vamos a bailar Hoy sonido crono Para los vagos de San Luis Potosí Y Guerrero Ejeterra y Desastre Vagos 116 Ahí va Hoy saludo para toda la banda de la Pum En una caja de cristal Yo a Niza y Miguel Bomba Zorrillo Cuino Cometí un cuero Hoy para Tocha la banda De sonido ritmo cubano Hoy chamacos Y el Someto Y su amor Betis Hoy para Luis Vamos a bailar Hoy mis lágrimas Hoy para la canelita La hermosa canelita Chiquilla Hoy el famoso Mosca Y su amor Juana Hoy contigo Desde la racona Puebla Sonidos cronos Hoy saludo desde Dallas, Texas Toda la gente de New York Y toda la unión americana Gracias Hoy con el profe de los sonidos en Puebla Hoy para ti Hoy mi lágrima chiquita Toda la gente que ya nos acompaña Gracias Hoy para Fabricio Hasta los héroes Iztapalapa Iztapaluaca Ahí va Ahí va Echa de sabor Hoy mis lágrimas Hoy el famoso Mosca Y su amor Juana Hoy contigo Saludos para sonidos Solimex De San Antonio Ponixi Iztlahuaca Estado de México Ahí va Nos vamos al infierno Porque no somos diablos Mucho menos al cero Porque no somos ángeles Somos gatos Cigarras de Stroyer Y sonidos cronos Auténticos y originales Ahí va El nuevo Fré de los sonidos Hoy el famoso Güero Su amor Nancy Hoy contigo A de ser Ahí El fré de los sonidos Hoy sonidos cronos Mucho habla por hablar Paus de la 116 Nunca se van a acabar Ese más de moque machi Ser pihuacho loco Cuervo hasta Guerrero La Sierra de Guerrero Contigo Próximo 7 de enero Con toda la gente de la Mixteca Puebla Toda la gente de Acatán 7 de enero Nos vamos a Acatán De Osorio Toda la gente de la Mixteca 31 de diciembre Cerramos el año Hasta Perote Veracruz Allá nos vamos Claro que sí Toda la gente de Perote Veracruz El momento 31 de diciembre Cerramos el año Gracias Y el momento llegará Que tenga otra oportunidad Hoy estas son mis lágrimas Gracias Hoy iniciamos Iniciamos labores Hoy el famoso güero Y su amor Nancy Hoy contigo El frío fue de los sonidos En Puebla Se va Se va Hoy se va El frío fue de los sonidos En Puebla Sonido Cronos Hasta Claro que sí mis amigos Bueno pues seguimos Seguimos adelante Oye gracias Gracias Ya vemos que están Toda la banda conectada A través del Facebook Gracias por sintonizarnos Soy su amigo servidor Feme Rodríguez El Jimmy Ahí ubícanos como Cronos Cronos Jimmy Ahí a través del Facebook Fondo Musical Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencón Devuelve Claro que sí mis amigos Hoy para seguir saludando A toda la banda Que ya nos acompaña Hoy el profe de los sonidos En Puebla Los Papis R Oye gracias por su preferencia Claro que sí Ahí para toda la persona De Tepexala En la mañana estuvimos Laborando allá con ellos Toda la chaviza Hoy mis saludos Especiales Para toda la chaviza Ahí se estuvo Dividiendo un rato Claro que sí Hasta descalabrado Pero estuvo Pero estuvo chingón Claro que sí mis amigos Bueno pues vamos Con la siguiente Hoy es la siguiente De la tarde Vamos a ver algo Que les gusta A toda la gente De Momokpan A la gente De Huevozingo Todo este mes Nos dieron el favor De sus preferencias Estuvimos trabajando Con toda la gente De Huevozingo Mañana regresamos Con ellos Y les gusta Les gusta esta rodilla Así es que vámonos Vámonos Esta dedicada Para toda la gente De Huevozingo Que hoy Hoy nos rindoniza Vamos a ver A la cumbia A la cumbia Cholula No, no No, no Ya, ya Ya, ya Hoy todos los queridos Los famosos penultis Hasta la Benito Juárez Guamanta Nada más me voy Y me cambian Vámonos Pura ching Está bien Hoy es la bruja Chimalhuacán presente El famoso Saludos Vámonos Vuelvan el perro Y todos los parlantes Pobres de la María Tlapa Guerrero Vámonos En la 116 Karate Seimone No es de bandido Hoy el famoso Peruzi Guerrero Hoy para toda la organización Chamacos R.C. R.C. El Dreck El Dreck El Dreck El Zorbe Y su amor Vete hasta Choluita La Pecha Hoy con quien El Turofe de los Zorbitos Siempre El Turofe de los Zorbitos R.C. Ya esta me sale Compadre ¿Si o no? Santo Tomasito presente Hoy saludo para toda la banda suave Para el S.K.P. Hoy Wazel Zorra Tanque Cherokee Loco la jefa Hoy Roy C.S.A.P. De parte del P.I.B. R.C. Suena Fuera 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 México Mi País Guerrero Mi Estado Su padre Carnalito 216 Siempre serán respetados Para ese famoso Pequeño Colorín Sonrista Colorado Mini Blanco Yogy Trifal Hoy Lobo Palomo Darte Hasta San José Laguna Hoy el Profe de los Zorbitos En Puebla Hoy Santo Tomasito presente Hoy saludos para toda la banda suave Para el S.K.P. Wazel Zorra Tanque Hoy el Cherokee Loco la jefa Hoy Roger Zarape Hoy de parte del P.I.B. Angelitos de la calle El famoso güero de R.M.C. ¡Iba! Hoy el Profe de los Zorbitos En Puebla Hoy para ti Vamos a bailar el ritmo de ¡Uepa! 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 ¡Fuente más ritmo! Hoy saludo para ti Sonido Chembe De Zaragoza, Puebla Toda la banda Almas Bajante ¡Eba! ¡Eba! Hoy saludo para la organización Sanjuda Ciegato De la 23 Calpan Y San Felipe de Progreso Hoy contenido El que no puede los Zorbitos En Puebla Y el ritmo de ¡Uepa! Hoy CTS 116 por vida Para ese pequeño ya presente ¡Caí! ¡Caí! Hoy saludos para Manny Ortiz Hoy saludos para la organización Sanjuda Ciegato Los de la 23 Calpan Y San Felipe de Progreso ¡Eba! 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 Hoy para mi compadre La Libertad Y la Chera Y mi compadre El Topo Toda la gente de La Habana Hoy presente ¡Eba! ¡Eba! Hoy saludos para los Pitufos 13 Y a Mozo Que los dos del Vaca Y toda la banda ¿Qué faltó? Ayer a Mozo ¡Se va! 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 ¡Eba! 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 Fondo Cronos Fondo Musical Fondo Musical Hola que si mis amigos Bueno pues ahí estamos hoy Gozalo mami Estoy echándole un poquito Un poquito de cotoneo Oye gracias Gracias a toda la gente Que ya nos está sintonizando Oye que ya se encuentra presente Me dejaste perdido de amor Sumido en el dolor que me destrozó Arrancando tus besos de mi piel Entregando mi alma a tu querer Pero todo ha sido inútil No puedo olvidarte Siento tu amor en mi pecho Y lo llevo en la sangre Me dejaste perdido de amor Temiendo por mi vida, con mil heridas Con lágrimas de sangre lloré mentiras Que tú me decías todos los días Claro que sí mis amigos Bueno, vamos ya con más temitas Que hoy tenemos presente para ustedes Claro que sí Hoy para Pati, claro que sí Que ya se encuentra hoy presente Se chivió para entrar Dice que puro caballero en cabina Por eso no quiso entrar Hasta miedo le das compacha Hasta miedo ya le das Gracias mis amigos Hoy seguimos, seguimos Ya vamos a la siguiente, la siguiente rolita Hoy de la tarde Creo que sí Hoy para seguir saludando A toda la banda que ya se encuentra presente Recuerda, mañana, mañana nos vemos Con toda la gente de Huevonzingo Ahí con mi compadre Tower Allá vamos a estar trabajando un rato Claro que sí El día lunes Nos vemos con toda la gente De Chonacatepec Ahí vamos a estar con mi compadre Wizzar Allá Laborando Un ratito Claro que sí Y la siguiente semana Vamos a estar laborando Ahí con toda la gente De Casablanca Bueno, pues cerramos el año Nos vamos hasta Perot de Veracruz Y el 7 Con toda la gente De la Misteca Poblana Acatlán de Osorio Allá estaremos Un ratito cotorreando Claro que sí mis amigos Síguenos de través del Facebook Como Cronos Jimmy Ahí estamos para servirte Claro que sí Ahí estamos Para todo lo que se te ofrezca O también todos los viernes 5 a 6 de la tarde Aquí en La Racona La Racona Puebla Hoy vamos a bailar El tema titulado Danza con Lobos Vamos a bailar ¡Alla, alla, alla, alla! ¡Jujuuu! ¡Mia! Hoy eres el estilo del profe De los sonidos en Puebla Hoy para ti ¡Hasta dónde nos vamos, Javi! ¡Hasta allá! Hoy para Angelo Mendona Y toda la banda de Martínez Tines Manía ¡Aa, aaa! ¡Abran pizza! ¡Abran paso ni un perro! ¡Ladre! Ya llegaron sus padres S.T.S. 116 para ese pequeño Mini Flaco Hoy para el Jogi Tripa Lobo Hoy para Bebé y el Copo Hoy un rollo y un coñado Este baile Llegó todo mi barrio S.T. 116 Sonrisa Mini Flaco Jogi Hoy el pin y el Cholo Hoy Pequeño Bebé Mono Hoy para todos los muertos Muérese El Ázaro Cárdenas Hoy Tlaxcara Siempre y siempre ¿Con quién? El Padre 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 Hoy somos del centro No somos de las cañadas Somos la banda de los su... Sueves Ya anunciando su llegada Suave Hoy para bailar Ya lo dijo la bandilla Ya quiero un saludo Para mi pandilla Carnalito 116 Colorado Mini Flaco Jogi, Piti, Cholo Hoy Pequeño Palomo Tripa Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy saludos para los inseparables Hoy de la Rusia Hoy para el vago Patilla Hoy el colchón de abritos Hoy Javi y toda la banda Oye que falta ¡Viva! ¡Viva! Hoy esto es Hoy la reina con lobo Hoy sonido ramos Hoy sonido la libertad Hoy cabina Y la chela Y la chela Y la chela ¡Tamás! ¡Viva! Hoy no somos del panteón Tituvo 13 La mejor organización Para el banque Es el lobo Pato Mambucacas Y toda la banda Que al rato Hasta Mozón Y el bello puro Barno Pobre Barno Pobre Hoy toda la gente De Amozón Puebla Toda mi gente De Amozón Puebla Hoy para ti Hoy el profe de los sonidos En Puebla ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Sonido Crono El profe de los sonidos En Puebla ¡Se prendió la fiesta! Esta noche Gua bebé Tráiganla más llena Porque voy a dar Cerrucho 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 Esta noche No hay cerrucho 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 Y esta noche No hay cerrucho 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 Y esta noche No hay cerrucho Claro que sí Mis amigos Bueno pues seguimos Seguimos adelante María Moñito Se le panteó La cama que el chagua Le dio La trago Pa' que la... Hoy conmante Lo que tenemos programado Para usted Claro que sí Hoy toda la banda Que ya se reporta Clama 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 Oye escuchando Sus temitas De su preferencia Claro que sí Toda la gente De Monterrey Nuevo León Toda la gente De la Unión Americana Claro que sí Bueno pues ya En vísperas En vísperas De la Navidad En vísperas De año nuevo Hoy deseándolo Es lo mejor Tu amigo Cronos A nosotros Puebla Hoy te desea Lo mejor Dios te lo entira Hoy y siempre Y a nosotros Que no nos olvide Claro que sí Claro que sí Mis amigos Bueno pues Seguimos adelante Vamos a echarle Más candelita Vamos a seguir Elaborando Hoy Hoy con los temas Los temas para ti Los temas bailables Claro que sí Cronos Amozón Puebla Hoy es para ti Hoy el tema Se lo quiero dedicar Inclusivamente a la Canelita Toda la gente De la Tres de Mayo Escucha Escucha el tema Dice solo Solo comerte Hoy no somos una gran Familia Mucho menos Primo Loto Somos Tus carnalitos 116 Hasta San José Laguna Colorado Mini Flaco Yogi Tripa Lobo Pequeño Hoy saludo Para Jimena Jimenez De Veracruz Hoy de parte De la familia Arriaga Cuando era morrito Medoso Ahora Cuando era morrito Miedoso Ahora que estoy Con los carnalitos 116 Soy el famoso Pequeño Mini Braco Hoy Jogi Trio Pa' beber Hoy Tribilip Águila Chino Hoy con quien Hoy parece Morroy Vanessa Organización Uno Forever Hasta La Huaca Hoy para el Chuy Hoy el Chuy Sánchez Y los Tacos Pinche compache Nomás me engañas Cabrón Ya fui como 10 mil veces Y nunca te encuentro El Chuy Y toda la gente De San Nicolás Buenos Aires Hoy para la Chivita De parte de Rafa Con mucho, 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 mucho amor Hoy de Puebla Hasta el F Hoy mañana Y siempre Sonidos Cronos Gracias El Profe de los Unidos Hoy el tema Hoy para ti Hoy para la canelita Hasta la gente a las 3 de mayo Escúchalo Gózalo Y disfrúzalo ¡Ala, ala, ala! Pero que la verdad Es que me tienes bien enamorado Estoy feliz de ver Hoy para ese Pepe John Hoy toda la racona Puebla Hoy para ti Hoy para José Ramos De Army hasta New York Toda la gente de la Unión Americana Hoy presente Un poco de música poblana Para ti Ya me quiero quedar Los quiero Hoy se ve el tema Se va, se va, se va Publicidades Virux y disco Hernández Claro que si mis amigos Bueno pues ahí es todo Fondo Muchica ¡Suscríbete al canal! Claro que si mis amigos Bueno pues continuamos, continuamos Hoy más adelante Claro que si Vámonos con la siguiente, la siguiente melodía Ya programada hoy esta tarde Hoy para bailar y gozar El tema, el tema tu ya lo has escuchado Lo has bailado Hoy el tema se titula ¿Dónde estarás? Hoy el tema es el estilo de un servidor El profe de los sonidos en Puebla ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Fuera! Hoy para José Ramos De Ami hasta New York Hoy para el sonido disacer ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarán esos pinches tacos? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy no somos de la 16 Mucho menos de la 26 Somos Carmelitos 116 Hasta San José Laguna Hasta San José Lagunichas, Colorado Miniflaco Jockey Pincho los Pequeños Palomos Chartero Chino Diablito Estoy cansado te lo pregúnteme Skiri Coffee, hoy publicidades virus y discos Hernández, hoy presente, hoy publicidades y el demonio del sabor, hoy desde la arracona Puebla, hoy para ti, vamos a ver hoy el tema, escúchalo ¿Y dónde? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy pequeño Tarcoini, en Toluca los redes de Saludo ¿Dónde estés? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estés? Hoy en el cielo manda Dios, en la iglesia manda el Padre, en San José Laguna mandan sus padres Carnalitos llenos de existencia, de pequeños colorados, sonrisas, tripas, lobos, llaveos Hoy con 10, hoy para mi amor José, de Ana y de Nueva York, hasta Pueblita la Bella Hoy para ti, para ti, ¿Dónde estarás? Hoy para Liza, de parte de Chuli, con mucho, 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 mucho amor Saben que ese hombre no soy yo, quien tocará tu dulce miel Saben que ese hombre no soy yo, quien te hará el amor, quien te hará mujer Hoy, ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy para mi amor la pequeña Maggi, de parte de mi chamaco el Charminas, pequeños Tarcoiris, acá en Toluca la Bella, sí señor Saludos para el Zapata Morelos, atentamente el Chico Hoy presente, hoy toda la gente de Pensala Puebla Hoy para ti, hoy para ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy se titula el tema Hoy desde Larragona, Puebla Y el profe de los sonidos en Puebla Y la chela Y la chela Sí ¿Dónde estarás? ¿Seo? 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 El profe de los sonidos en Puebla Sonidos Cronos Vodum musical Cronos ¡Gracias! Algo único feliz de que estaremos, claro que sí. Aunque sea un mes después, pero chin, chin, que sí llego. Así es que mis amigos, mis amigos, seguimos adelante. Gracias, gracias por la sintonización, gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia. Claro que sí, hoy, hoy gracias a mi compadre Topo, el Topo, que nos llama y nos llama, dice, ya chingayan y las chingas, dice, ¿no? Mi compadre de la Libertad también hoy en cabina, ya estamos presentes, no se te olvide, el próximo martes 20, te esperamos aquí en la Arracona Puebla, para festejar la gran mozada de la Arracona Puebla. Todos los exponentes del ambiente sonidero, las grandes estrellas de la Arracona Puebla estarán para ti, echando un poco de cotorreo, vamos a romper piñatas, vamos a dar a quinatos, vamos a bailar un rato. Vamos a cotorrear, así es que no te lo pierdas, el próximo martes, a partir de las 7 de la noche, si estoy bien, 7 de la noche, el próximo martes, no te lo pierdas, la Arracona Puebla, tu casa, no se te olvide, te esperamos. Mientras tanto vamos, vamos a la siguiente, la siguiente rolita, para seguir cotorreando, seguir bailando, ¡ahí va! Mientras tanto vamos, Alfredo López, hoy vamos a bailar la cumbia, la cumbia del güerito, ¡ahí va! Hoy desde la Arracona Puebla, el profe de los amigos en Puebla, y esta es la cumbia que nació, allá, en Medellín, Colombia. Hoy para mi amor, la pequeña machi, de parte de mi chamaco de Charmin, pequeños arcoiris, acá en Tuluquita, la bella, sí señor, anarquía, niños, luque, estado, el sello perro. El profe de los amigos en Puebla, el profe de los amigos en Puebla, y esta es la cumbia del güerito, hoy me salí de mi casa, sin permiso, porque con los oídos cronos, tengo un compromiso, ¡ahí va! Hoy saludo desde San Miguel Choza, hoy saludo para la Chaparra, de parte del grupo desde New York, ¡hoy con quién! Hoy para toda la gente de Cuernavaca, hoy para Rosario y todos los Pérez, ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! Y soy Lodizante, y toda la gente de San Nicolás, Buenos Aires, y toda la gente de Chichuca, La Mecha, ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! Toda la gente de la Mixteca, hoy para Pro, próximos 7 de Enero ya nos vemos, para ti, 31 de diciembre, nos vamos a Zaperote, Veracruz, todas las carochitas, ¡ay, ay, ay! ¡Vamos a un bache, vamos! Hoy el famoso Bully Anarquía Niño, Luque Estar Hoy en Toloquita Hoy saludos para el Calimba Hoy para el sonido de la hermandad DJ Fernando Lara Hoy para el pibe Gracias Chuy Se te quiere un chingo Digo mucho En el chul y los tacos Hoy para el Dubas, sobrino Salseros del Dubas Escapallazo Hoy del cielo cayó un granizo En el suelo se deshizo Deliciosos brus de San Miguel Chosla Hoy lo mejor que Dios hizo Hoy para los sonideros de corazón Y sonideros del hueso colorado Hoy para Betty Sandy Hoy para Carla Hoy el dato Saludos para Línea Línea Cuatro Hoy a la familia Sánchez En San Gorme o Caleras Departes del flaco desde New York Hoy con 10 El cielo fue de los sonidos de su fuerza Vélelo 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 Hoy para ti Véngase te anito Hoy sí, sí, sí Chuy Sánchez Te esperamos pronto Por acá Hoy de parte de Rosario Pérez Crono sacan a los tacos Aguanta Inche chuy Sone Sone Hoy sonarip Moros sin amor Chicos del olvido Niñas de la Tepeaca Puebla Toda la gente de Tepeaca Hoy para Lucy Toda la gente de Tepeaca Claro que sí Los dos de Puebla Hoy el pueblo de los sonidos en Puebla El pueblo fue de los sonidos en Puebla Y la cumbia del huirido Escucha Hoy CPS 116 de por vida Parece famoso pequeño Hoy con quién El pueblo fue de los sonidos en Puebla La cumbia, la cumbia del huirido 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 Escuchalo Hoy para el Calimba Para el Calimba Ganda de Ganzo Y arriba San Nicolás ¡Eva! ¡Eva! Hoy saludos a Sofi Mi gran amor de parte del diablo Aquí en Nueva York Hay los CTS 116 de por vida Parece famoso pequeño Hoy la cumbia del huirido Hoy con el profe de los sonidos en Puebla Hoy para ti Hoy para ti El chuponcito El chuponcito El chuponcuac Y la gente del Estado de México Escucha Escucha Se va Se va Se va Y Se va Se va Y la cumbia del huirido Hoy para ti Se fue El profe de los sonidos en Puebla No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Claro que sí mis amigos, bueno pues seguimos, seguimos adelante Ya nos vamos, gracias, un placer haber estado con ustedes Le damos paso a mi compache Constelación, sonido de constelación, claro que sí Ya presente en cabina, así es que toda, toda la banda que sigue conectada Hoy seguimos adelante con más música, música de las sabrosas Claro que sí mis amigos, bueno pues nos vamos Vámonos con la última rolita y nos pasamos a retirar No se te olvide, todos los viernes 5 a 6 de la tarde Aquí estamos presentes, si es que no pasa nada extraño Aquí nos vemos próximo viernes 5 a 6 de la tarde Vísperas de Navidad, vísperas de Año Nuevo Así es que mis amigos No, no pues tengo que venir como chingano Próximo viernes tengo que venir así que aquí nos vemos 5 a 6 de la tarde, Navidad, Año Nuevo nos espera mis amigos Dios los bendiga hoy, hoy, mañana y siempre Tu amigo Crono, San José Puebla Ahí estamos para ti Vamos con la última, última rolita de la tarde Hoy, hoy para bailar Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar el tema Mi Mundo Hoy Mi Mundo eres tú Dedicado especialmente para Teodora Salazar Hoy, escucha Mi Mundo Hoy Mi Mundo eres tú Vamos a bailar Hoy para Washington Y Zúcar de Matamoros Hoy para la banda de los casi guapos Puro Chikonguac Hoy Rosario hasta Cuernavaca Sus hermanas Hoy la marihuana Saquen la mota Hoy saludos para el ping pong El Chuponcito, el Chikunguac Hoy están los de México Mañana nos vemos con toda la gente De Huecocozingo Santana, Chaminulco Allá nos vemos, creo que sí 31 de diciembre, Perote, Veracruz Allá nos vemos 7 de enero Con toda la gente de la Mixteca, Poblana Con toda la gente de la Cataluña de Osorio Hoy Mi Mundo eres tú Y escucha, escucha Donde vayas te seguiré No puedo más vivir sin ti Donde estarás Hoy para toda la gente de la Hermosos Puebla Chile de Charlie Hoy publicidad de Charlie Hoy para Lupita Toda la gente de San Mateo Necesitado al Puebla Hoy la Chica Fantasma Si no, no puedo más vivir sin ti Hoy la Chica Fantasma Que ya la extrañan en cabina Mi compadre La Libertad Ya la quiere ver, dice Eso es Te la traigo Hoy saludo para el sonido El de grito En el DF Vamos a bailar el tema Hoy Mi Mundo eres tú Hoy para ti Hoy para ti Y el profe de los sonidos de Puebla Todas las chicas del barrio 13 Toda la gente de Pexala Toda la gente de La Cajete Hoy para el Silver Toda la gente de Patlasco Hoy para Dulce La hermosa Dulce Ahí va Ahí va Hoy para Lupita Y la Chica Fantasma Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy que la escuche la gente de San Nicolás Buenos Aires Y la chela No sabes cuánto Che Che Que a mi vida No me pega No eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero Vamos a bailar el tema Hoy Mi Mundo eres tú Escúchalo Seguí Gózalo Hoy súfrenlo pero con mucho, mucho amor Para este necesito No puedo más Hoy para los vatos Tepellango, Tlaxcala Y ese pelón Así que se diré Dónde estará CTS 116 de por vida Para ese famoso pequeño Hoy saludos para Sofi Mi gran amor De parte del Diablo aquí en New York Toda la gente de la Unión Americana Hoy presente Hoy para Marce La flaquita hermosa Hoy para la gaviota Toda la gente de San Martín La gaviota ya voló No puedo más Hoy para el Rosario No puedo más Hoy para el Naro 312 El Pinocho Se va Mis amigos nos vemos, gracias Hasta la próxima de la serie Un placer Cronos a nosotros Puebla para ti Soy el profe de los amigos en Puebla Una vez más Todos los ramones y angelitos de la calle El famoso mosca y su amor Juana Desde la Benito Juan Guamantla Se va, se va, se va, se va Saludos hasta Tolimán, Querétaro Seca las cheras, Cronos Yo las cheras y tú los tacos Carnal, ¿dónde andas? Mándame guap Saludos El profe de los amigos en Puebla Claro que sí, mis amigos, gracias Un placer haber estado con ustedes una vez más En la transmisión de La Rancona Puebla Próximo viernes 5 a 6 de la tarde Y el martes a partir de las 7 No se te olvide Tu amigo Cronos, a nosotros Puebla, se despide Gracias, hasta la próxima Hasta la próxima